También puedo utilizar lo que sería acá el borrador, si utilizo el borrador con la tecla control puedo aumentar el diámetro acá de mi borrador y puedo ir eliminando también acá elementos ya sea de mi pintura o lo que acabo de utilizar el pincel acá o también de mi imagen. Similarmente puedo utilizar esto por ejemplo de esa manera vamos a ver ahora sí como vemos estamos retomando las cuestiones de pinceles pero en este caso para borrador y utilizar para borrar nuestra capa y nos está dejando acá ver lo que es el canal alfa. Puedo configurar esto en pintar se encuentra acá lo que sería esa parte de borrar vamos a ver prácticamente sería de clonar acá para pintar también al igual que tenemos todo esto podemos utilizar. Muy bien si yo elijo acá por ejemplo solo colores RGB sin alfa entonces solo va a afectar el color RGB. Puedo también acá ambos simultáneamente con el borrador y acá me dice que voy a borrar por ejemplo solo lo que yo he pintado los últimos trazos. Si solo lo que yo he pintado como vemos acá la imagen me lo deja intacta pero me lo está borrando lo que yo he pintado con mi pincel. Entonces puedo personalizar también el borrador ya estamos viendo acá dos elementos importantes y ahora nos quedaría ver la parte de clonación. Muy bien vamos a terminar de borrar todo esto lo que habíamos pintado.